Hola amigos, soy EGATUTON Hoy quiero jugar con vosotros a Shin-chan ¡Vamos a ello! ¡Vamos a Shin-chan, vamos! Tenemos que conseguir todos los peces posibles para Lelé ¡Venga! ¡Vamos a ganar peces! ¡El naranja, vamos! ¡El amarillo! ¡Que se me escapa! ¡Naranja! ¡Vamos, a un intento! ¡Bien! ¡Lanza! ¡Vamos! ¡Que ya tenemos unos peces para Lelé! ¡No! ¡No! ¡Se me ha armado! ¡Vamos! ¡El último intento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, naranja! ¡Yay! ¡Wow! ¡Cuántos peces! ¡Ah! ¡Será todo tema! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ay! Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Youah! ¡Ay! ¡Ay! looks a great! ¡Baum! ¡Qué sí! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡ significance! ¡Vamos, Kichan! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Kichan! 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 ¡Ay, muy bien! ¡Tenemos que abrir poquitas! ¡Más poquitas! ¡Y muy bien poquitas! ¡Ole! ¡Fantástico! ¡Tenemos que echar pulpo! ¡Y más pulpo! ¡Y poquitas! ¡Vamos, Kichan! ¡Vamos! ¡Echa más verdura! ¡Tenemos que echar pulpo! ¡Más poquitas! ¡Y más verdura! ¡Kichan! ¡Vamos! ¡Kichan! ¡Kichan! ¡Lo vas a conseguir! ¡Le damos la vuelta a las tortitas! ¡Wow! ¡Están estupendas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que ya están hechas! ¡Y ahora tenemos que llevarlo para el plato! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está hecho! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Yay! ¡Gracias!